Regresamos con Giovanni, quien se encuentra en el Bajo Yuna. Adelante, Giovanni. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias por continuar en sintonía con este espacio que es Meridiano Interactivo. Desde ya dos días, nosotros continuamos haciendo los reportes desde aquí, desde la zona del Bajo Yuna. Hoy el agua ha empezado a descender en las principales comunidades que se mantenían totalmente incomunicadas en la zona del Bajo Yuna. Ya es posible ingresar en vehículo en algunas zonas, hay que resaltar, en otras comunidades como los Peinados y los Contreras, solamente en bote es posible ingresar. De manera que los organismos de socorro, las autoridades continúan realizando las labores correspondientes para llevar asistencia, sobre todo, a esas comunidades, a esos ciudadanos que ya tienen varios días que no pueden salir de sus hogares por todavía los efectos del río Yuna. Como presentamos casi al principio del programa, más temprano, los organismos de socorro rescataron el cuerpo sin vida de la joven Rubí Duarte, quien fue arrastrada por las aguas del río Yuna el pasado domingo. Si miramos a profundidad, porque nos encontramos en la autovía del Nordeste, donde ya ha sido restablecido totalmente el tránsito con las medidas pertinentes, obvio, ven ustedes en el fondo cómo todavía hay mucha agua en la zona de los Contreras y los Peinados. Más adelante intentaremos ingresar, puesto que se nos ha hecho un poquito con dificultades por falta de algún tipo de logística. De manera que en el puesto de la defensa civil, en la cercanía donde estamos ubicados en este momento, están a la espera de algunas raciones e insumos para ser llevados a la comunidad de Guaraguao, aquí en el Bajo Yuna. Esperar que todo continúe transcurriendo con normalidad, vemos un poquito de normalidad en la zona, pero sí que todavía hay inundación en algunas comunidades de esta zona baja de la provincia Duarte, tras los efectos de las lluvias provocadas el pasado fin de semana. De manera que es todo lo que tengo por el momento. Hay que resaltar también que las autoridades, llámese la gobernación, el senador de la provincia Duarte, Franklin Romero, que ha estado muy de cerca desde que ocurrió esto de las inundaciones en el Bajo Yuna. Hay que esperar cuál será, luego de la disposición del presidente de la República, cuándo estará por acá el plan social para asistir a todas esas comunidades que fueron afectadas por las aguas del río Yuna. El río Yuna tenía años que no se veía de esta forma un aumento considerable en el caudal y llegar al punto de incomunicar a más de 14 comunidades del Bajo Yuna. ¿Alguna pregunta por allá? Yoan, las ayudas... Te escucho, ¿sí? Están llegando las ayudas, ya, debajo Yuna. Están llegando las ayudas, ya, debajo Yuna. Bueno, ayer fue muy notoria la asistencia, algunas raciones de alimentos que llevaban en botes, pero hoy, hoy admito que no he sentido esas ayudas que estén llegando. No sé si están preparando la logística, pero hoy todavía, a esta hora de la tarde, no han entregado ayudas. Bien, muchísimas gracias, Yoan, por ese recorte. Pues más adelante vamos a conectar contigo de nuevo para continuar informándole a la población de lo que está ocurriendo en el Bajo Yuna en el día de hoy. Gracias a ustedes y invitarle a continuar en sintonía con Meridiano Interactivo. Cualquier contratiempo, pues permanecemos nosotros apostados en esta zona. Ya en unos minutos vamos a ingresar a una de las comunidades para intentar conversar con algunos ciudadanos que resultaron afectados, para escuchar su testimonio. Muchísimas gracias. Bien, señores, con este reporte desde el Bajo Yuna de Joan y Paulino, quien desde el día y ayer se encuentra en esa zona, para informarlo de todo lo que está ocurriendo con relación a las inundaciones que se han producido en esa zona.